Bueno, agradezco la invitación del Colegio de Enfermeros y me satisface mucho poder dialogar con los participantes aquí presentes en este curso de lactancia y asimismo abordar el tema de habilidades y metodología de la consejería. Mi nombre es Nelly Davásquez Valdivia, soy enfermera especialista en neonatología, trabajo en el Hospital Nacional Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, soy guía y consejera profesional en lactancia materna de crianza amor, coordinadora del STAP1 del artisoporte y promo defensora de la lactancia materna. Bien, vamos a darles a conocer los temas. En esta parte declaro que no tengo ni tengo vinculación con quienes producen o recomiendan sucedáneos de la leche materna. Dentro de lo que me ha tocado exponer las habilidades un tema muy importante y también agregado a ello la metodología en la consejería materna vamos viendo el objetivo de esta habilidad y de esta consejería. El objetivo es pues demostrar la utilización apropiada de nuestras habilidades asesorando a la madre que requiere alimentar a su bebé. La habilidad no es sino la destreza de una persona que va a ejercer para una determinada actividad. Mientras que la consejería ya es un proceso educativo comunicacional realizado por el personal de salud capacitado en consejería en lactancia materna que da el apoyo oportunamente a la gestante puérpera en relación a la dificultad en su lactancia y a sus necesidades para que sea capaz de asumir una decisión propia acerca de cómo va a amamantar a su bebé. Vamos a tratar dos aspectos las cuales van a ser habilidades para escuchar y aprender. Es muy importante saber escuchar como también es importante reforzar la confianza y dar el apoyo a la madre. A través de una expresión podemos decir mucho, ¿no? Miren esta expresión de este varón, de una personal de salud enojada, desatento a una expresión en donde escucha apaciblemente y con mucho interés. Dentro de lo que es las habilidades para escuchar debemos utilizar una comunicación no verbal útil, hacer preguntas abiertas, no realizar preguntas cerradas, como lo han venido ya diciendo muchas ponentes. Debemos emplear respuestas y gestos que demuestren interés y debemos parafrasear o decir lo que dice la madre, el padre o el cuidador dependiendo con quién estemos asesorando. Debemos manifestar empatía mostrando que comprendemos cómo se siente la madre, cómo se siente el padre o cómo se siente el cuidador. Cualquiera de estos personajes pueden estar dentro de la consejería y debemos evitar aquellas palabras que juzgan que lo está haciendo mal, que no es adecuado, que es insuficiente. Pues bien, dentro de lo que es hacer o usar una comunicación no verbal útil requiere ciertas características que debemos de asumirlas. Por ejemplo, la postura. Fíjense en esta imagen, ¿no? Debemos de sentarnos al mismo nivel de la madre. No debemos de sentarnos o estar paradas y ella echada o estar paradas y ella sentada a un mismo nivel y cerca a ella. El contacto visual que se caracteriza por prestar interés, atención a la madre. Debemos evitar distraernos y mostrar que estamos escuchando a la madre al tener un asentamiento con nuestra cabeza o una sonrisa y hacer unos gestos apropiados. Debemos de quitar las barreras. Aquí, ustedes en la imagen, no ven un escritorio, no ven carpetas, no ven documentos, no ven celulares, que estemos mirando, que estamos apuradas. En fin, no hay barrera física acá para esta consejería, para este diálogo. Debemos tomarnos el tiempo necesario, ¿no? A veces requiere mucho tiempo para que la madre nos exprese su preocupación. Entonces, debemos tomar nuestro tiempo sin apurarnos, sin mirar el reloj o nuestro teléfono. El contacto físico solo debe de realizarse siempre y cuando tengamos autorización de la madre. Por ejemplo, una mano en su brazo puede estar permitido siempre y cuando ella lo autorice o si vamos a tocar al bebé para podérselo acomodar porque vemos que no está en una posición adecuada, también debemos de pedir permiso para poder ayudarla. ¿Te importa si te ayudo para poder colocar mejor a tu bebé? ¿No? Entonces, en un tono amable para que ella también pueda accedernos. Dentro de las preguntas, te recomienda que sean abiertas porque si hacemos cerradas, nos vamos a limitar a que nos respondan con un sí o un no. Pero si le preguntamos, ¿cómo vas con tu amamantamiento? ¿Cómo estás alimentando a tu bebé? Entonces, una pregunta amplia en la cual la madre nos puede responder, ¿no? Muy ampliamente. También en el tercer punto es emplear respuestas y gestos que demuestren interés. Algo que con simples monólogos o ya veo, entiendo, claro que sí, por supuesto, ¿no? Muchos gestos que a la madre le hacen ver que eres, que ella es una persona importante para nosotros. Y la parte que corresponde al parafraseo de lo que dice la madre, el padre o el cuidador es repetir el comentario que hizo la madre. Esto indica que nosotros estamos escuchando y anima a la madre a comunicarse más, a explayarse, ¿no? Podemos emplear palabras diferentes, pero que vayan en relación con lo que nos ha comentado. Así, por ejemplo, ella dice, no sé qué hacer. Mi bebé quiere mamar toda la noche. Entonces, podemos, nosotros, sabiendo que estamos interesadas, le decimos, ¿su bebé está mamando seguido de noche? Entonces, sí, señorita, mi bebé quiere mamar toda la noche, no sé por qué. Entonces, ella se esplaya un poco más. En esta, cuando la, ella menciona, mi bebé no se llena con mi pecho, estoy pensándole en dar un biberón. Entonces, yo le puedo responder, no sé si entendí bien, si su bebé no se llena con su pecho, ¿está usted pensando darle un biberón para que se llene? Entonces, ella me da, sí, señorita, porque llora, no me deja dormir. Entonces, ella va a seguir hablando, explayándose. Bien, la parte quinta es cuando nosotros manifestamos empatía, mostrando que comprendemos cómo se siente ella. Empatía es muy diferente a simpatía. La empatía indica que nosotros escuchamos lo que ella dice y tratamos de comprender lo que siente, ¿no? Consideramos la situación desde el subpunto de vista de ella. La simpatía es diferente. Cuando usted manifiesta simpatía por una persona, usted la considera desde su propio punto de vista. Todos los sentimientos de una madre son una información útil. Por ello, esto es muy importante. La empatía indica que comprendemos todos los sentimientos que ella manifiesta, ¿no? Tanto positivos como negativos. Y una madre que se le escucha, que se le presta atención, puede decir algo e indicar cómo se siente durante este proceso de amamantamiento. Debemos evitar las palabras que juzga, ¿no? Debemos evitar decirle que lo está haciendo mal, que su bebé subió bien de peso, si no estamos explicándole todavía esa parte. Debemos de también decirle y señalarle, felicitarla, elogiarla, ¿no? Evitar en todo momento algo que lo juzgue como suficiente, como adecuado, como que está mal, como que está negativo. Esas palabras no debieran de pronunciarse. Y la parte, ya la, el otro componente de esta habilidad es reforzar la confianza y dar apoyo. Cuando la madre se siente confiada, se siente segura, pues lo va a hacer bien. Pero cuando la madre no siente esta confianza y, y, y no nos prestamos para ello, para escucharla, entonces esta lactancia materna no va a ser exitosa, porque ella no, no se va a permitir preguntarnos, porque va, va a tener miedo, porque no, no le brindamos esa seguridad, esa confianza. Entonces, como primer punto debemos aceptar lo que una madre, un padre o un cuidador piensa o siente. Si nosotros somos personal de salud y aunque estemos en desacuerdo, en un principio debemos de aceptarlo. Aceptarlo, porque luego, ya con el, el, las siguientes horas, vamos a ir haciéndole cambiar de opinión, porque vamos a educarla, vamos a entrenarla en estos, en estos puntos de lo que se considera muy importantes para conseguir una lactancia materna exitosa. Debemos reconocer las prácticas adecuadas y elogiar a la madre. Debemos dar ayuda práctica, debemos dar información pertinente y corta, no porque sepamos mucho, vamos a hablar de todo lo que sabemos. Debemos hacer un diagnóstico y según eso vamos a detectar cuál es la dificultad y a eso nos vamos a dirigir. Usar un lenguaje sencillo, realizar sugerencias y no dar órdenes. En lo que nosotros aceptamos lo que ella piensa, cuando nosotros aceptamos estas ideas o sentimientos de una madre, entonces se va a, a su autoestima va a crecer y ella se va a sentir apoyada. No debemos estar en total desacuerdo con ella o decirle que no hay de qué preocuparse cuando realmente puede haber una preocupación. Si usted, nosotros entramos en un desacuerdo con ella o la critica, entonces vamos a disminuir su autoestima. Nosotros podemos lograr perder la confianza de ella y es posible que ella ya no quiera conversar, ya no quiera buscar ayuda, ni quiera buscar apoyo de ningún profesional que esté ahí. Debemos manifestar aceptación, lo que va a permitir que ella nos responda de una manera imparcial, ¿no? Y aceptar lo que dice una madre va a inspirar que ella nos tenga confianza y que estimule, le estimule a una conversación más prolongada, averiguar más detalles de lo que ella puede estar estresada o le puede estar preocupando. Aceptar lo que ella piensa, por ejemplo. Es importante no estar de acuerdo con una información errada o ideas incorrectas, pero nosotros podemos sentir la necesidad de sugerir algo. En ese lugar simplemente vamos a aceptar lo que ella piensa. Por ejemplo, me puede decir la madre, quiero dar un biberón de fórmula a mi bebé porque no tengo mucha leche para ella, ¿no? Entonces, como personal de salud no puedo decir, no, pero ¿cómo se te ocurre? Estoy en desacuerdo. Si te vengo hablando de que la lactancia materna es importante, no. Debo de aceptar, ¿no? Debo de aceptar y se supone lo que ella está pensando, lo admito, pero para después corregirlo, ¿sí? Cuando ella esté bien informada de los riesgos que contrae darle sus daños, de emplear, de utilizar la tetina, ¿no? Y también de los beneficios que el bebé va a recibir si es que ella le proporciona el mejor alimento que es la lactancia materna. Debemos reconocer las prácticas adecuadas y elogiar a la madre. Sobre todo cuando hay una madre primeriza que está aprendiendo, ¿no? Muchas habilidades en los días que siguen al nacimiento de su hijo, no sabe cómo agarrarlo, no sabe cómo ubicarlo, no sabe cómo darle la tetita, no sabe cuándo darle la tetita. Entonces, es muy importante la participación del personal de salud que se trabaje en equipo y es importante cómo nos acerquemos a ella desde el primer contacto y sobre todo reconozcamos el trabajo que ella viene haciendo y todos los esfuerzos que ella pone para aprender de su parte. Considerar si es que Ana, si es que ha sido sometida a una cesárea, el dolor que va a sufrir en cualquier movimiento para posicionarse y colocar a su bebé y darle la lactancia. Requiere de ayuda, no es que lo dejemos al bebé en alojamiento conjunto y que ella se encargue que, ¿no? Que lo atienda, ¿no? El personal de salud tiene que demostrarse ahí con mucho interés, con una preocupación, con una vocación de ayuda para esta madre y ayudarle cómo debe ser la lactancia materna, desde la posición, desde el agarre, desde darle un buen trato y conseguir su confianza. Antes de que nosotros podamos corregirla o tratar de rectificar su comportamiento, debemos de elogiar y debemos de brindarle estímulo para que ella pueda continuar. Cuando uno recibe un estímulo, cuando uno recibe un elogio, pues actúa de manera diferente, se siente segura, ¿no? Se siente muy confortante, entonces te sigue escuchando. Este tipo de reconocimientos y elogios va a reforzar la autoestima de la madre. Bien, también como lo dijo mi colega que me ha antecedido, debemos brindar una ayuda práctica. Si la madre no sabe posicionar al bebé, si la madre no sabe cómo colocarlo, ¿no? En hacerle, pedirle permiso para poderle ayudar a posicionar al bebé de forma correcta, enseñarle cómo debe reconocerlos las señales de hambre del bebé si es que no las conoce. Y entonces la madre estará informada y podrá realizar y brindarle amamantamiento cuando el bebé esté abriendo la boca, cuando el bebé está despertando. Así, el bienestar de una madre para nosotros debe ser una prioridad máxima. ¿Por qué? Porque va a depender de ello que se establezca una lactancia exitosa y para que ella tenga la confianza de que va a ser la principal productora de leche para su bebé. Después del parto, ella lógicamente, como todas somos madres, ella puede sentir sed, puede sentir hambre o puede desear una almohada para mejorar su posición. Puede tener sed, podemos ofrecerle un vaso de agua. Puede tener hambre, podemos hablar con la nutricionista que le proporcione algo de alimento. Entonces, todo esto es muy importante en cuanto a la ayuda práctica, ya que si la madre quiere movilizarse al baño, si la madre quiere arreglarse su toalla higiénica, pues va a necesitar, si lo tiene el bebé, que alguien sostenga al bebé o que lo ponga en su punita aledaña, ¿no? Entonces nosotros somos personal, pero también somos mujeres y también hemos sido madres. Entonces todo ella conlleva a una atención personalizada. Si nosotros podemos apoyar y aportar esta ayuda práctica, ella se va a relajar y se va a concentrar mejor en atendernos y alimentar a su bebé y practicar lo que nosotros queremos entrenarla para un buen amamantamiento. En el cuarto punto debemos de dar información pertinente y corda. Si yo detecto que la madre no lo coloca bien al bebé, es por este entonces estoy haciendo un diagnóstico y le enseñaré cómo es la posición correcta de forma amable. ¿Puedo ayudarte? ¿No? ¿Puedo ayudarte? Entonces la madre me dirá, sí señorita, puedo tocar a tu bebé para que puedas tener un mejor agarre al bebé. Entonces ella va a dar su autorización. Las madres a menudo necesitan información y a veces nosotros educamos, le impartimos conocimientos, pero por el estrés, por la preocupación de no saber agarrar, puede que no nos escuche bien. Entonces esa información debe repetirse, sea en un turno, en el turno de la tarde o en el turno de la noche, según cómo vayamos haciendo el diagnóstico, porque si ya lo hace mejor la técnica de agarre, ya iremos hacia otro punto, enseñaremos posiciones, ¿no? Y entonces la madre nos aceptará. Pero si tal vez la madre diga, señorita, no logro colocar bien al bebé en mi pecho, pues bien, seguiremos intentando y primero elogiaremos. Lo estás haciendo bien, pero sería mejor si lo posicionamos de esta manera. Entonces la madre va a entrar en una confianza con nosotros que nos va a permitir que le ayudemos. Como trabajador de salud, nosotros desempeñamos una función importante, ¿no? desde que compartimos conocimientos con ellas. Y así no le podemos compartir desde el vigilante que está en la puerta, si ve que la madre está con un tarro de leche, le dirá, señora, recuerde que el mejor alimento es la lactancia materna. O si el farmacéutico, que es el que expende los sucedáneos, le dice, ¿por qué no le da, señora, leche materna? Ella se podrá a pensar, la madre dirá, tiene razón, ¿no? Si él me dice y la enfermera me dijo o la obstetriz me impartió estos conocimientos, ¿por qué le sigo dando la leche, la fórmula, no? Entonces cambiará de opinión si todos vamos a colaborar como equipo y todos queremos que el mejor alimento es la leche materna, ¿no? Entonces todos tenemos que trabajar en ello. También es importante corregir la información errada con respeto y apoyo. Sabemos que la lactancia materna es a demanda. Hay muchas personas que dicen cada tres horas y la madre no sabe a quién obedecer, ¿no? La doctora me dijo cada tres horas, la enfermera me dijo a demanda, ¿no? Entonces por comodidad a lo mejor lo hará cada tres horas, pero el bebé llora y no sabe por qué llora porque no le enseñamos bien las señales para reconocer que tiene hambre. Quizás no le enseñamos bien el agarre y entonces la mamá se va a la casa y piensa que cuando el bebé está cogido a su a su tetita piensa que está mamando cuando no le enseñamos a observar cuando el bebé está succionando correctamente, cómo se da cuenta de ella de que el bebé lo está haciendo bien y cuáles son los signos de transferencia láctea. Entonces de todo eso la madre tiene que estar informada. Señora, usted tiene que vigilar la orina, la orina debe ser clara, ¿no? El bebé va a aumentar de peso. En estos primeros tres días puede que baje de peso, como es lo normal, no se preocupe, pero ya el décimo día va a recuperar el peso y va a ir subiendo de 30 gramos cada día, ¿no? Entonces la mamá ya sabe lo que va a pasar. Bien, debemos de usar un lenguaje sencillo. Al comunicarse con una madre es importante que empleemos términos sencillos y términos familiares que ella use. Nuestro objetivo no solamente es ese intercambio de información, sino mejorar la comprensión para que ella finalmente decida. Y por como último punto es dar sugerencias y no órdenes. Una sugerencia es una idea, un plan que se propone para que ella lo considere. Una orden es una información formulada como un mandato. Haga esto, no, no haga esto, ¿no? Entonces la madre con esta sugerencia le vamos a permitir que ella decida lo que será eficaz para ella al ofrecerle opciones pertinentes en su situación. En otra, en la ponencia anterior se mencionó el consentimiento informado, ¿no? Las enfermeras deberían de aplicar este consentimiento informado cuando quieran usar o no puedan conseguir que la madre dé de lactar correctamente o creen que en las primeras horas ya se le debe dar 30 centímetros de fórmula porque la madre solamente presenta escasas gotas de calostro cuando es lo suficiente para el bebé, ¿no? Entonces debemos de primero estar ahí, comprenderla, enseñarle cómo es la técnica de agarre, cómo debe posicionarse y si está triste o está deprimida, ver qué cosa le está preocupando, qué le aqueja, cuál es el motivo por el cual ella no está contenta con este maravilloso ser que ahora es de ella y lo tiene en sus brazos. Bien, vamos a pasar al otro punto que es parte, parte muy importante que es la metodología de la consejería en lactancia, en la cual se describen cinco momentos, ¿no? El inicio de la consejería, los factores causales de riesgo, ¿no? Reforzar la confianza y dar apoyo, ya que lo hemos mencionado, el registro de la consejería, el cierre y el seguimiento. Dentro del primer momento vamos a identificarnos, ¿no? Señora, soy la licenciada Nélida, ¿no? Soy enfermera y nosotros ya de hecho sabemos el nombre de la madre, si está hospitalizada, preguntamos por su bebé si estamos, digamos, si lo tiene en cuna o si lo tiene a su lado, ¿no? Le podemos sugerir si quiere que le apoyemos en cambiarlo o si le quiere dar de amamantar porque ella tal vez sea cesareada y no lo va a poder hacer de forma cómoda. Entonces, debemos de mostrar un interés en la conversación con nuestra consultante. Debemos de cuidar nuestros gestos, la postura, ¿no? Una línea recta, no hay que yo estoy parada, sino las dos sentadas. Cuidar la actitud de escucha, no vamos a estar mirando hacia los lados o viendo quién viene o agarrando el celular y viendo quién me llamó, ¿no? Nuestra atención es especial y directamente con ella para conocer y saber el motivo que realmente ahí está atravesando, si necesita de una consejería, cómo le va en su amamantamiento o por qué motivo ha acudido a nuestro consultorio, ¿no? Para brindarle alguna consejería. Bien, en este segundo momento debemos de hallar los factores, ¿sí? Doctora Nélida, le vamos a solicitar, por favor, que priorice algunos elementos importantes, algunos aspectos importantes del tema que está abordando porque estamos ya en la hora. Ok, me falta poco ya, no se preocupe. Bien, gracias. ¿De qué? Entonces nosotros debemos usar nuestras habilidades para escuchar y aprender y debemos de evaluar siempre la toma o la mamada a través de una historia que primero debemos de ejecutar en donde vamos a pedir datos generales, historia perinatal, signos clínicos de lactogenesis, dolor y lesiones en el pecho si es que presenta o si la intención tiene la madre de destetar. Este es un banco de preguntas en las cuales podemos elegir, no quiere decir que todas las vamos a aplicar. En esta historia de lactancia tenemos datos generales, en esta historia perinatal los siguientes datos de los cuales podemos elegir cuál nos va a servir porque lógicamente con la interconsulta viene la dificultad que está presentando, luego verificar si hay dolores, lesiones en el pecho o si la madre tiene intención de destetar porque va a trabajar y porque quiere hacer su banco de leche y no quiere darle al bebé, en fin, tantas cosas. O es una madre adolescente, no quiere aceptar a su bebé o la adolescente muestra signos de que no quiere su bebé porque fue violada. Bien, en este momento 5, perdón, 3 es donde se da la confianza y el apoyo, no lo voy a repetir porque ya lo hemos comentado y debemos de registrarlo en el momento 4, la consejería, ya sea en un anexo que ya conocemos, ¿no? sobre la historia de la lactancia, de lo que es el amamantamiento, tenemos la ficha 4, la ficha 5 y dentro de la consejería podemos brindarle todos estos conocimientos básicos, cómo funciona la lactancia, el contacto piel a piel o según lo que hemos diagnosticado, qué es lo que necesita la madre, cuál es la información pertinente. Pues bien, en el momento 5 ya hacemos el seguimiento en donde coordinamos una próxima visita y nos despedimos cálidamente, pero sin olvidar que podemos ingresarla a un grupo de apoyo. Esta consejería no solo se da, ¿no?, en el momento que da a luz, sino durante la atención prematal, durante el parto y el puerperio, durante la atención infantil, en el control de crecimiento y desarrollo, en el control de alto riesgo del bebé y así vamos a tener una locuaz comunicación efectiva para lograr una lactancia materna exitosa. Es todo, muchísimas gracias.